Salieron los participantes en la primera Valle de Happy Blue, retrasa también Super Terco y queda en el último lugar Medio Evo. Viene Faisekon por la parte central y Raúl Enrique a pelear el primer lugar. El potro Raúl Enrique toma la punta, ataca Ocean Blue por la parte exterior y viene en lucha. Ocean Blue está pasando, Raúl Enrique en el segundo, Faisekon en el tercero. En el cuarto Ramoncito Blue en el punto Super Terco, luego Medio Evo se queda aquí y gira a Happy Blue. Y se queda Alex Jr. muy lejos en el último lugar, en 23-3, los primeros 400 metros. Ocean Blue dominando a Raúl Enrique que sigue en el segundo y se acerca por la parte exterior de la pista. Faisekon en el tercero, viene Ramoncito Blue por el cuarto con Super Terco y por dentro trata de avanzar en los metros finales Medio Evo. Está por fuera Raúl Enrique contra el caballo por la parte interior Ocean Blue. Ocean Blue dominando Raúl Enrique en el segundo, domina Ocean Blue la primera Valle de Happy Blue. Enrique trata de volver por la parte exterior, viene volando Super Terco para el tercero. Le ganó Ocean Blue número 12, segundo Raúl Enrique. En el tercero Super Terco, cuarto Happy Blue, quinto Ramoncito Blue, sexto King Gira Ara. Luego llegan Medio Evo con Faisekon, Alex Jr. en el último lugar.